No sé, si es que un cambio no te vas Si tú vuelves, te descansé No me invento el tema de tu dolor, pero me escucho No sé qué calor es, morirás, pero me resumió Ese maldito que a él nace con tu ritmo Solo de monedas y peregras no se va a dar eso que te da ¡Vamos a ver más! Llegame contigo, aguanto la aflicción Llegame contigo, seas maldita y moro Llegame contigo, te vas de vacación Llegame contigo, pensé al echar peor Llegame contigo, dirá habrá resolución Llegame contigo, te vas de vac organs